Estoy, tengo la cabeza y todo el control, alucinando que estoy donde no estoy bajo la sombra de un destino en donde solo estamos tú y yo en una fiesta que no quiere acabar tú seducida por la música y tú, el dueño de mi vida, el príncipe azul el que me lleva a la locura y me hace mover la cintura de lado a lado viento yo no quiero que el sueño que tengo se acabe, baila lento se suene el red de colusín, llento el시죠 de alcohol, llento, piel co year-listo, baila lento yo no quiero que el sueño que tengo se acabe, baila lento se suene el red de colusín, llento el시죠 de alcohol, llento, piel co year-listo, baila lento descansobando en el río de la habitación, chacaban de aguabaja con mucha presión Este sueño no tiene nada de explicación Es una locura que acelera el corazón Ya hay pies en nuestro castillo No hay nadie, solo suyo y yo No quiero nada más que bailar solo contigo Mi brava, brava y bien Lento No quiero presionar que tengo, se acabe bailar Lento Si suena el dedo está en un chus lento Mi sueño está en un chus lento Hazlo bien y junto, baila lento Si suena el dedo está en un chus lento Mi sueño está en un chus lento Hazlo bien y junto, baila lento Yo no quiero que me despierta en tu sueño No me hagas poner los pies sobre la tierra Hoy no me quite de ilusión de ser tu dueño Yo quiero ver como el peligro se cierra La noche bajada y noche menos sacada en tu amor Será mi enamorada y no cuento mi historia y en tu show Mientras más pasa el tiempo más te quiero y yo no voy Abandonaré el sueño y el amor que no es suyo Amor, no te vayas un niño No me amo, quiero nuestro destino Siento acelerar el corazón Tengo un golpe alto porque la presión Y quiero saber cuál es mi intención No te vayas un golpe alto porque la presión ¿Qué tal? Sientes la misma emoción Déjame saber lo que sientes bailando reggaeton Siento No me hagas un golpe alto porque la presión El cartero está apareciendo Esta pasión me maten de noche siento Siento Luritunes Luritunes R.B.D. Desde México para todo el mundo El reggaetón se pone rebelde Los Benchamins Más flow ¡Gracias!